Lo hizo Machito a la Fuerza, ese es el tema de esta noche. Y bueno, Brenda asegura que el encuentro sexual forzado convirtió a su hijo Jesús en un acosador. ¿Qué tal? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¡Comenzamos! Viene una prostituta a decirme que mi esposo llevó a mi hijo con ella para que se hiciera hombre. Es una tradición o machista que trae mi esposo y eso no es correcto. Y ahora resulta que la prostituta me viene a decir que mi hijo lo está acosando, la está buscando porque quiere seguir teniendo relaciones con ella. Me siento mal porque no era la edad ni el tiempo para que él tuviera relaciones sexuales aún. Y luego de esa manera, ¿cómo es posible que haya pasado esto si es un niño? Brenda, bienvenida. Qué fuerte lo que estás viviendo como madre, ¿eh? Sí. Muy fuerte porque aparte, digo, sabemos que el ser homosexual se tiene alguna preferencia sexual distinta. No precisamente es algo que de pronto te haces, sino ya vienes como con esa preferencia. Pero en el caso de tus hijos, santo Dios, pues es violencia innecesaria todo esto que está pasando. Y tú recién te enteras con tu hijo, el machico, que tiene 15 años. Sí, tengo dos varones. Antonio tiene 20 actualmente, pero se fue a los 15. Era a las 15, se fue de mi casa por la culpa de mi esposo. ¿Por esto mismo? Porque él es una tradición de típico machista, llevárselo a llevárselo con las prostitutas. ¿Por qué a él se lo llevaron a los 15? Él, su abuelo, se lo llevó a los 15 años. Y él cree que es correcto. Para que se hiciera machito. Y él dice que es una tradición y que se tiene que seguir. ¿Qué no va a acabar con eso? Pero a mi hijo lo dañó porque se fue de la casa a los 15 años. Yo no supe nada de él hasta el año que él me buscó. Yo lo tengo que ver a escondidas porque a él no me deja verlo. ¿Por qué? Porque para él mi hijo es gay. Él no es un hombre de bien. Pero también es su hijo, Rocío. De hecho, no es gay, es trans. Te presento a Raúl Bruno, nuestro sexólogo, y a Valeria Ortiz, abogada. Fíjate nada más. Resulta que Antonio, quien actualmente se llama Antonia, tiene actualmente 20 años público. A él a los 15 años lo traumó porque él ya sabía de su preferencia sexual, Raúl. Pero resulta que lo obligó a practicar sexo por primera vez con dos mujeres que se dedican a la prostitución. Entonces, él dice que todavía recuerda que inclusive fue a terapia porque todavía recuerda cómo lo forzaron. O sea, fue sometido a sostener relaciones sexuales con una mujer cuando él lo que menos quería era eso. Y a partir de ahí dijo, ¿sabes qué? Yo de plano, esto no estoy de acuerdo, no lo soporto, me voy. No denunció, pudo haberlo hecho, ¿no? Sí, para que lo ayudara a mi hijo. Cuando me dijo a mí, yo me enojé con mi esposo y yo se lo dije a él, ¿por qué me había hecho eso? Si era un adolescente, dejá... ¿Pero tú te enteraste de lo de Antonio? Él me dijo después, mi hijo, que lo había llevado. No, yo no hice nada. Pues muy mal hecho. A ver, Raúl. Sí, sí, Rocío, porque además creemos que a quienes se violan es a las mujeres, pero también los hombres son abusados. Y por mismas mujeres, ¿no? O sea, finalmente la agresión sexual no distingue de géneros, ¿no? Y es muy importante, sobre todo, también pensar en la edad de la persona. A los 15 años son menores de edad y por supuesto que cualquier cosa que atente contra su integridad es un delito. Y fíjate, Valeria, qué interesante y qué importante es saber cómo la ley nos protege, inclusive de nuestros propios padres. Porque en este caso, Antonio, quien hoy se llama Antonia, y inclusive ya todo esto de alguna manera le sirvió o él lo capitalizó para tomar valor y pues ya presentarse como lo que siempre ha sido, ¿no? Una mujer. Pero cómo sí se desconoce muchas veces, Valeria, el que los hijos, primero, no deben ser agredidos por los padres, mucho menos obligarlos de esta forma a tener este despertar sexual. Y además, cómo pueden, permíteme un segundito, cómo pueden, Valeria, sí denunciar, apoyarse en las autoridades, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente, creo que lo comentaba en algunos otros programas, cuando los niños menores de edad fueron abusados sexualmente o violados y cumplen la mayoría de edad, ya no hay una prescripción, ya no hay un límite de tiempo para que ellos puedan denunciar. Esto quiere decir que si Antonia ahorita lo quiere hacer todavía... Todavía procede, todavía procede. Pero bueno, tú te enteras, o sea, ¿tú no sabías que esto lo podías hacer, denunciar a tu marido? No, yo no lo sabía. De hecho, él siempre lo trató muy mal desde niño. Él es zurdo, él le amarraba la mano para que no agarrara, porque eso era de palabras mayores, ¿no? Y yo le decía, pues, es tu hijo. ¿Y por qué no le gustaba que fuera zurdo? Porque decía que eso no era lo correcto. Un machín debe de portarse como lo que es, meterse con las mujeres, andar aquí y allá. Y ahora es lo mismo que me está haciendo con Jesús. Hace dos meses mi hijo cumplió los 15 años y lo llevó con una prostituta, lo cual ahorita ya hay problemas. Ajá, porque hace un mes la chica vino a buscarme. Ahora él está acosando a la señorita. A la prostituta. Porque no debe de ser así. Él, que tuvo la culpa, fue su papá. ¿Por qué no los deja vivir su infancia? Son adolescentes que deben de llevar paso a paso. Pero sí sabes que tenía una novia, ¿no? Él tiene su novia. No, ya no. ¿Cómo no? Sí, él tiene su novia, porque de hecho él le lleva regalos, va a su casa. No, lo tronaron y ahorita te voy a contar detalles del por qué. Realmente resulta que este... A ver, primero, Raúl, ¿qué sucede cuando... O sea, como seres humanos tenemos diferentes procesos. Lo vemos en los niños a temprana edad. No a todos los niños, no todos los niños mudan los dientes a los ocho meses o a los seis meses. No, depende de la madurez de cada individuo, ¿cierto? Así es. ¿Qué sucede cuando despiertan sexualmente? Antes de tiempo o de esta forma tan violenta, porque para muchos puede ser una tradición muy padre, pero para otros puede ser algo muy violento que te marque, ¿no? ¿Qué sucede en su psique? ¿Qué sucede en su sexualidad? ¿Qué sucede hasta en su entorno, en su vida? ¿Se altera? Sí, definitivamente, pero es que además, es que Jesús fue abusado y eso lo tenemos que decir porque finalmente si la persona que se relacionó con él es mayor de edad, ella cometió abuso sobre el niño. Eso hay que dejarlo muy claro. Y lo otro es que en efecto, Rocío, si mi primer contacto con mi sexualidad es de una manera tan violenta como ocurrió, porque, ojo, no es que solo a los hombres se hagan este tipo de tradiciones, también a las mujeres con las llamadas fiestas de 15 años en donde ya se presenta a la sociedad, a la niña todavía. O sea, finalmente son tradiciones que les vamos causando como culto, porque creemos que están bien y que así deben de ser las cosas. Pero, ojo, en casa hay muchas tradiciones que ya no deberíamos de repetir porque atentan contra la dignidad de las personas. Si mi primer acercamiento sexual fue de manera violenta, obligada, porque entiendo que así fue, entonces imagínate, ¿no? En adelante yo entenderé que mis prácticas sexuales serán de la misma manera. Claro. Obligadas, quizá hasta obligando yo a los otros, porque si a mí me obligaron, pues claro que es lo que yo voy aprendiendo. Lo que yo aprendo es lo que repito. Es un poco lo que le está pasando justamente a Jesús, que él está, o sea, entendió que con agresividad es como se tiene que llegar a una relación sexual. ¡Suscríbete al canal!